Actividades en la Biblioteca Rivadavia, el viernes 21 de octubre habrá un concierto de piano llevado a cabo por el doctor en música Gustavo Tolosa Rigotti, de gran recorrido internacional junto a su madre Raquel Rigotti. El día sábado 22 será la obra de teatro Hijas de Hipnos, con la actuación de Carla Gordillo y Carolina Díez. Bueno, gracias por venir a hacer la entrevista. Encantada de hacer la invitación para este viernes y sábado, momentos en que la biblioteca se presta a recibir en primer parte, digamos, el día viernes, un concierto de piano con un pianista que realmente posee un currículum muy interesante. Es el doctor en música Gustavo Tolosa Rigotti. Es cordobés, pero reside desde hace muchos años en Estados Unidos, donde se doctoró en música en la Universidad de Rochester, y ha brindado numerosos conciertos en Estados Unidos, en España, en otros países y aquí en la Argentina, en la ciudad de Córdoba y en Buenos Aires. En este momento nos visita, como una, se dio una situación muy particular, él es familiar de la doctora Rigotti, muy conocida aquí en Cañada, socia de la biblioteca desde hace muchos años, nombró la biblioteca, nombró las clases de piano y el doctor se llegó hasta la biblioteca, quedó encantado y ofreció hacer el concierto. En una primera parte va a tocar a cuatro manos con su madre, Raquel Rigotti, que también es docente en Estados Unidos en piano, y ha elegido para la presentación música romántica. Y no va a faltar también Piazzolla. Bien, esto va a ser el día viernes. El día viernes a las 20, las entradas ya se pueden retirar, la entrada es libre y gratuita. Pedimos una colaboración en un sobre cerrado. El doctor fue muy gentil, muy generoso. Por supuesto, su concierto es ad honorem, igual que su mamá, de manera que de parte de la biblioteca realmente somos agradecidos en ese sentido. Y también, justamente, coincide en estos días, si bien fue en noviembre, hace 50 años, se inauguró la planta alta, el salón de actos que la biblioteca posee en su planta alta, donado por la helvética Sociedad Anónima. La planta alta lleva en este momento el nombre de Ricardo Romegiali, que era el presidente del directorio, que en esos años decidió la donación de un salón de actos realmente muy bueno. O sea que, mejor, imposible, de brindar este concierto en homenaje a esos 50 años que se cumplen. Bien. Por otro lado, el día sábado habrá una expresión, una obra de teatro, ¿es así? El día sábado se presenta Hijas de Hipnos. Es un grupo de Rosario. Camuso es la directora. Carla Gordillo, muy conocida aquí en Cañada, es una de las actrices. Y también entregamos ya las entradas. Ahí hay un costo, 500 pesos. Es el sábado a las 20 y 30. ¿Hay más entradas disponibles? Sí, sí, hay entradas disponibles. La verdad que hemos tenido mucha aceptación, digamos, en la invitación para estas dos actividades. Y hay mucha gente que se ha llegado ya a la biblioteca para retirar las entradas. Recuérdenos el horario de la obra de teatro. La obra de teatro, sábado, 22 a las 20 y 30. Y el concierto, viernes, 21 a las 20. Bien. Estela, además de estas dos actividades, anteriormente hemos hablado, ¿no? Del concurso pistolar que ha hecho la biblioteca. Queremos saber hasta el momento si se ha actualizado información al respecto. Sabemos que había, bueno, premios en torno a lo que era el concurso. Sí. La semana pasada el jurado nos hizo llegar los ganadores. Ya los vamos a dar a conocer. Es el tercer concurso literario que se organiza este año con el género epistolar. Hubo 21 participantes. Realmente un género particular y realmente ha gustado porque ha habido mucha gente que ha escrito. Vamos a dar a conocer la nómina de ganadores, los premios, y la fecha en que vamos a hacer la entrega de premios. Y también hay otras actividades que tienen que ver con la presentación de las obras de teatro de niños y de adultos que dirige Carlos Gordillo, que durante el mes de noviembre y diciembre las vamos a presentar, igual que la audición de los alumnos de canto y de piano, las clases que se dictan aquí en la biblioteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!